Buenas tardes a todos. Damos inicio al balance regional de este martes 30 de junio. Comenzamos con Intendente Jorge Martínez. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero dirigir un saludo a todos los bomberos y bomberas de nuestra región de Valparaíso. La región de Valparaíso ha sido pionera en muchas cosas a nivel republicano. La primera Cámara de Comercio, el primer banco, la primera bolsa, entre muchísimas otras. El primer club deportivo, pero también el primer cuerpo de bomberos de Chile. En esta fecha, en un día como hoy, en 1851, se crea el primer cuerpo de bomberos de Valparaíso. De varas de inmigrantes y luego vinieron muchos más. Y luego estos se crean en Santiago y en otras partes de nuestro país. Siempre con su carácter de voluntarios, que han mantenido hasta el día de hoy. Y han sido un ejemplo de los mejores valores patrios y republicanos. Los bomberos apagan incendios, eso es cierto. Apagan también incendios forestales, y lo vemos mucho en nuestra región. Pero también los bomberos salvan vías en accidentes vehiculares. Los bomberos rescatan a personas cuando están en zonas de inundación, como ocurrió en el día de ayer. Los bomberos trasladan a personas enfermas por COVID y nos colaboran en los planes de emergencia en materia sanitaria. Los bomberos están en todo lo que signifique apoyo a la ciudadanía, de un modo desinteresado. Y por eso nos sentimos tan orgullosos de todos los cuerpos de bomberos de nuestra región de Valparaíso. Nos sentimos orgullosos de sus mártires, de su historia, y de que esta región se lo dio al país y se ha logrado mantener con esa convicción, con esos ideales, con esos principios que los han caracterizado toda su historia y que los siguen caracterizando hasta el día de hoy. Vaya para todos nuestros bomberos de la región de Valparaíso un caluroso abrazo y los mayores deseos de éxito y, como siempre, de colaboración por parte del gobierno regional que me corresponde encabezar. En segundo lugar, me quiero referir al frente de mal tiempo que comenzó antenoche y terminó ayer en la tarde. Un frente de mal tiempo que es muy difícil decirlo en estos términos, porque hay personas que no lo han pasado bien, pero que ha sido absolutamente necesario y ha sido clave para nuestras proyecciones de sequía para este año. Es verdad que algunos científicos señalaban que era muy probable que se mantuvieran las condiciones del año pasado. El año pasado fue el peor año en los últimos 50 años de sequía en la región. Fue el año cúlmine de 11 años seguidos de sequía. Hoy día, este paso que va, no hemos solucionado el problema de la sequía, pero hemos dado un paso enorme. Solo decir que a la fecha, al día de hoy, han caído en la región como promedio 151,7 milímetros. El año pasado, a igual fecha, llevábamos 77,4 milímetros y luego vino el periodo de sequía absoluta. Hoy día llevamos el doble al año pasado y tenemos la esperanza, las expectativas e incluso análisis técnico que nos confirman que esto va a seguir aumentando. Solo nos quedan 50 milímetros para poder llegar a un año normal a la fecha, que es de 202,6 milímetros. Esperamos que este fin de semana, este viernes, este sábado, ojalá en un espacio mayor de tiempo, mejor distribuido en horas y sin causar daño a nadie, ni a afectar, ni a las personas, ni a los bienes, podamos completar un año normal. Ojo, es un año normal en relación a los últimos 20 años. Si nosotros comparáramos los últimos 40 años y recordáramos los viejos tiempos de las inundaciones de los 80 en nuestra región, por ejemplo, sabemos que tenemos que llegar a 400 milímetros. Pero está bien, con 200 milímetros nosotros sabemos que no vamos a tener problemas para el consumo humano, sabemos que la agricultura se las va a poder arreglar y sabemos que vamos a tener el agua suficiente, tanto en los acuíferos subterráneos, que son los más grandes, como en los embalses, grandes y menores. Y también, especialmente, con la nieve caída, que es nuestro gran reservorio que lentamente va llenando nuestras cuencas principales de la región, como hemos visto en estos días. Así que estamos muy contentos de seguir así. Podría ser este. Y mantenemos la esperanza. No cantamos victoria porque eso nunca es bueno, pero podría ser este el año en que superemos una odiosa, difícil y cruel sequía que nos ha azotado por 11 años consecutivos. Pero, en fin, cayeron más de 50 milímetros en promedio de la región en menos de 24 horas. Tenemos zonas bastante especiales. En Viña del Mar, cayeron 57 milímetros. En sectores altos de Valparaíso, Viña del Mar, como Rodelillo, cayeron 74 milímetros. 30 en San Antonio, 41 en Gaiyay. Y nos alegramos mucho por la gran cantidad de agua que cayó en la provincia de Petorca, que es la que más ha sufrido con esta sequía. Sí, sin perjuicio de eso, como lo que suele ocurrir en una cantidad de agua tan intensa que cae en tan breve periodo de tiempo, afectó, y afectó desgraciadamente a sectores vulnerables. Contamos con 69 personas damnificadas, con 1.792 que han sido afectadas. Si bien no están damnificadas, sufrieron algún perjuicio. 18 viviendas con daño menor en la región. 207 viviendas con algún tipo de daño catalogado como daño menor. No se han registrado, afortunadamente, personas que hayan perdido la habitabilidad en la comuna de Valparaíso, que era nuestro temor ayer en la mañana, sin registrándose daños en viviendas menores. Onemi, en este minuto, está gestionando una cantidad importante de bobinas, colchones, trazadas, planchas de zinc, sacos de defensa, kit de aseo para hombres y mujeres, kit de aseo domiciliario, guantes y maquinaria pesada para apoyar a todas nuestras municipalidades que nos han solicitado por el sistema de emergencia la ayuda en los términos que corresponden. En el día de ayer tuvimos algunos lugares y eventos bastante particulares. En primer lugar, lo que ocurrió en Puchuncabí. Sin duda, la salida del canal El Bajo, que estaba seco hace mucho tiempo, que inundó sectores bastante vulnerables de la comuna de Puchuncabí, la Chocota, la Greda, en el sector de Ventanas, El Bajo, por cierto, dejó a cerca de 20 personas damnificadas y 65 que tuvieron algún nivel de afectación. Pero, a mediodía, estábamos ya muy atentos de cómo transcurría esta situación que amenazaba ser mucho más peligrosa si las lluvias continuaban. También en Valparaíso. Tenemos lo que ocurrió en el tranque Pascual, en el Cerro Rocuán, donde se vio sobrepasado un tranque que ya se está reparando, se están haciendo medidas de contención, donde cayeron tres vehículos al curso del agua. En general, en la región, nuestro sistema de salud soportó bastante bien la emergencia. Hubo, como dijimos ayer en el balance, daños en el Cefam de Laguna Verde, en el Hospital Psiquiátrico Pinel de San Felipe, que afortunadamente no inundó sus locales. Hubo cierta afectación en el Hospital San Camilo, que tuvo de San Felipe, que se inundó su sala de escáner y los pacientes tuvieron que ser trasladados al Hospital de los Andes y no hubo mayor afectación de pacientes en todo nuestro sistema de salud, público-privado, y los tres sistemas de salud de la región, los tres servicios, Valparaíso-San Antonio, Viña del Mar Quillota y Aconcagua, han podido mantener sus actividades normalmente. Hemos tenido, por cierto, mucha inundación de calles, algunas avenidas que han debido suspender su tránsito, pero en fin, las patrullas de emergencia, tanto municipales como de las gobernaciones, como de todo el sistema de protección civil, se activaron inmediatamente. Vialidad con sus maquinarias, obras públicas, en fin, todos los sistemas estuvieron para que ya al entrar la noche pudiéramos tener fuera de peligro a la población frente a cualquier contingencia derivada de ese aguacero bastante fuerte. Por esta razón, en la mañana del día de ayer, una vez que tuvimos las primeras noticias de las afectaciones en Puchuncabí, en los Andes, donde hubo un número importante de damnificados, y los eventuales damnificados de Valparaíso, que en ese minuto se estimaban en un número muy alto, tomamos la decisión, como corresponde a la UNEMI, presidida por el Intendente Regional, de decretar la alerta roja provincial, que, como ya tenemos un balance un poco más finalizado, un poco más fino, de la situación de ayer, les queremos explicar a la población de por qué es importante esa alerta roja. Porque esa alerta roja permite a los municipios realizar y solicitar ciertos gastos que sin esa alerta no se pueden realizar, sobre todo maquinaria de pesada, y sobre todo concurrir rápidamente en ayuda de los sectores más vulnerables, con menor tramitación administrativa. Así que, oportunamente, como lo comunicamos ayer, decretamos la alerta roja, que si no media ninguna novedad distinta de lo que estoy informando ahora, debería ser cambiada la alerta amarilla en la tarde del día de hoy. Sin perjuicio a lo anterior, y es una buena noticia, pero nuevamente tenemos que prepararnos, tal como nos preparamos para la... del día de ayer. Este viernes o sábado se está confirmando, tenemos otro frente de mal tiempo, así que nuevamente hemos citado para este jueves a todo el sistema de protección civil, que está incluido por muchas personas y organizaciones que colaboran en la protección civil de la población frente a eventos de estas características, para este día jueves, de modo de preparar todo, absolutamente todo, para que, ojalá, caigan esos 50 milímetros que nos faltan para completar un año normal en el entendido normalidad de los últimos 20, 25 años, que ya es bueno para la región, y que ninguna persona sufra afectación. En tercer lugar, me quiero referir a los datos que ha generado el Instituto Nacional de Estadística respecto a la ocupación a nivel nacional. Efectivamente, y como era de esperar, las cuarentenas y tener a las personas en sus hogares, restringir la actividad, restringir los trabajos, genera consecuencias laborales, evidentemente, y es muy lamentable. Siempre hemos dicho y lo hemos conversado largamente con los alcaldes de que las cuarentenas son muy malas para la población. Afectan mucho, aunque sí son muy buenas sanitariamente porque son la última medida que permite poner un freno estricto a la circulación de las personas para bajar los contagios, los hospitalizados y los padecidos, que es toda nuestra intención. Pero dentro de los aspectos que genera que son malos y muy malos es el aumento del desempleo sin duda alguna. Todos sabemos que el comercio ha disminuido su actividad. La actividad turística, sobre todo de alimento y de residencia, hoteles y restaurantes han disminuido su actividad prácticamente a cero y son los principales sectores afectados por este aumento del desempleo. Esperamos nosotros que bajen las curvas rápidamente y por eso es tan importante el comportamiento de cada uno de nosotros frente a esta pandemia porque la medida que bajemos estas curvas, pasemos el PIC, podamos reactivar nuevamente y generar rápidamente los empleos en cada región conforme al Plan Nacional de Reactivación que ya está diseñado por el Gobierno Central y que va a tener bajadas regionales. Cada región va a tomar, está tomando de hecho ese Plan Nacional y lo está adaptando su región conforme a los tiempos en que va saliendo de la pandemia. En pandemia es muy difícil reactivar porque no podemos invitar a la gente a que haga actividades normales, a que abra todo el comercio, a que nadie quiera realizar turismo así que es muy importante primero controlar estos casos. En las regiones hemos alcanzado un 12,4% en una media que está en un 11,2%. Todas las regiones salvo una Arica han subido muchísimo la cantidad de desempleados en este periodo. Las que registran más alto crecimiento e incremento en este periodo son la región de Coquimbo que creció el desempleo en 6 puntos, la región de Los Ríos en 4,5 puntos, el área metropolitana o región metropolitana en 4,5 puntos y la región de Higgins en 4,4 puntos. La región de Valparaíso se encuentra entre las 3 con más alto desempleo, la tercera, la con más alto desempleo en la región de Antofagasta con un 13,2%, seguida en la región de Coquimbo con un 13% y luego en la región de Valparaíso con un 12,4%. Es por ello que todas las medidas que ha adoptado el gobierno para mantener los empleos, mantener los empleos, cuidar los empleos están importantes en este periodo. Es por ello que los instrumentos que a nivel nacional y regional se están destinando y se van a seguir destinando a la mantención de las pequeñas y medianas empresas para que sobrevivan y que no despidan a su personal o que bien puedan pactar congelamiento del trabajo en las condiciones que ha establecido el gobierno para que el trabajador no se quede sin ingreso son tremendamente importantes. Ya viene muy pronto el periodo de la reactivación, pero la reactivación requiere que todos nosotros podamos derrotar rápidamente el desempleo en nuestra región, en el país y en todo el mundo en general. Finalmente, quiero señalar que transcurridos 15 días, dos semanas del acuerdo social que permitió generar una hoja de ruta para los próximos dos años de 12 mil millones de dólares, en fin, meter ingresos para las familias, apoyo al trabajo, recuperar la economía, ha logrado importantes avances. Dentro de ellos quiero mencionar algunos de los más importantes, si bien no todos. Hoy, el presidente Piñera, junto a los ministros del Trabajo y Hacienda, firman el proyecto que mejora la ley de protección al empleo y además mejora el seguro de cesantía. Estos van a considerar fijar como una tasa mínima de reemplazo el 55% de todos los trabajadores, flexibilidad para acceder a las prestaciones del seguro de cesantía y compatibilidad del seguro de cesantía con los ingresos que otorga el ingreso familiar de emergencia, que ya se está cursando como lo hemos dicho en días anteriores. En segundo lugar, hoy se publican las modificaciones al reglamento del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, el famoso FOGAPE, este crédito que muchos han ido a pedir al Banco del Estado o a otras instituciones que se ha demorado, que ha sido rechazado, se ha perfeccionado este instrumento para que más pymes puedan acceder a crédito con garantía total del Estado en las condiciones que señalábamos, pagaderas en dos años, con seis meses de gracia, con cero interés real, para tener la flexibilidad y cobertura para estas empresas. Hasta el 26 de junio ya se han cursado 131.000 préstamos FOGAPE COVID por un total de 7.500 millones de dólares. Todavía hay mucho espacio, así que esperamos que sigan postulando nuestra región. Como dato importante, el 96% de los beneficiados con este crédito FOGAPE son pymes. Así que un llamado a las pymes a postular nuevamente a FOGAPE con las nuevas condiciones del reglamento que se publica hoy. En tercer lugar, ha ingresado a tramitación el proyecto de ley que considera medidas tributarias transitorias para poder inyectar liquidez a las empresas y fomentar la reactivación. Entre ellas, reducir a un 12,5%, el impuesto a la renta para las pymes, que es muy importante, la devolución del IVA a las pymes, la depreciación inmediata de un 100% por la adquisición del activo fijo como lo hemos explicado y la amortización de un 100% de un número importante de intangibles entre otros. En cuarto lugar, ya se ingresó a tramitación el proyecto de crianza protegida y este es un proyecto muy importante. Es un proyecto para padres, madres y cuidadores de niños menores de edad de hasta 7 años, permitiéndoles acogerse a la Ley de Protección del Empleo durante el periodo de emergencia para poder cuidar a sus hijos. Hijos nacidos a partir del 2013 en adelante, sus padres van a tener un subsidio especial para quedarse en sus casas cuidándolos y cuando no tienen condiciones de que otras personas los puedan apoyar. esto permite beneficiar a 850.000 hogares incluyendo a los padres cuyo postnatal vence en estos periodos de pandemia. 850.000 hogares, estamos hablando de cerca de 90.000 hogares en nuestra región. Eso es un número muy, muy importante para padres de estos jóvenes, de estos niños en esta edad en nuestra región. En quinto lugar, y como lo hemos señalado, ya se comenzó a pagar el nuevo ingreso familiar de emergencia a 400.000 hogares, 400.000 hogares, cerca de 43.000 en nuestra región y se espera que el próximo 10 de julio se entregue el beneficio a otra parte importante de hogares para llegar a los 2 millones de hogares a nivel nacional que va a ser más de 2 millones en la región, beneficiando a cerca de 900.000 personas en la región de Alpareizo. En sexto lugar, se despachó y comenzó la postulación para beneficiar a los trabajadores independientes. Ya lo hemos comentado, según el Servicio de Impuestos Internos, solo en las primeras 24 horas que se abrió la plataforma por el Servicio de Impuestos Internos, se han recibido 67.000 solicitudes de trabajadores independientes que quieren acceder al beneficio que es el aporte del Estado o al crédito blando por haberse visto afectados en sus ingresos en la forma en que lo hemos contado en los días anteriores. Esto es noticia muy importante que espero que la prensa pueda difundir porque es importante que llegue a la ciudadanía y quiero aprovechar de agradecer a toda la prensa, sobre todo la prensa que transmite diariamente las informaciones que damos en este balance y que hace posible que la comunidad se entere y se informe porque no hemos dado cuenta que todavía hay muchas personas que no postulan al ingreso familiar de emergencia o no postulan al subsidio trabajador independiente y a muchos otros porque no lo saben. Así que quiero agradecer porque me consta que quienes nos cubren permanentemente en esta cuenta diaria transmiten esta información beneficiando directamente a nuestra población. Muchas gracias. Continuamos con el Contralmirante Jerko Marcit. Buenas tardes. Balance regional del martes 30 de junio al mediodía. Hoy quiero comenzar este balance enviando un afectuoso saludo a todos los bomberos y bomberas de la región en este nuevo aniversario y además aprovecho de agradecerles por la importante labor que desarrollan en forma voluntaria diariamente. También quiero destacar su profesionalismo. Gracias bomberos por todo lo que hacen por los habitantes de la región. Durante la jornada de ayer en los 35 puntos de control sanitario fueron controladas 17.593 personas 244 buses 9.315 vehículos se cursaron se cursaron 46 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 95 derivaciones a primer domicilio. En el cordón sanitario de San Antonio fueron controladas 4.060 personas 24 buses 3.056 vehículos y hubo 117 derivaciones a lugar de origen. respecto al flujo vehicular de acuerdo al reporte de las concesionarias ayer a la región ingresaron 3.971 vehículos y salieron de la región un total de 4.944 vehículos. Con respecto a las comunas que están en cuarentena entre las 0.500 horas y las 22.00 horas de ayer fueron detenidas 143 personas por no respetar esta medida sanitaria. En cuanto al toque de queda hubo 29 infractores a nivel regional. En nuestra región durante las últimas 24 horas se han entregado 1.822 salvoconductos de forma presencial de los cuales 490 pertenecen a Valparaíso 61 a Viña del Mar 19 a San Antonio y 212 al resto de la región. Antes de concluir mi balance quisiera hacer un llamado a la comunidad de la región de Valparaíso para que siga cumpliendo con las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad sanitaria nacional. En particular quiero dirigirme a los habitantes de las comunas de San Antonio Valparaíso y Viña del Mar comunas que llevan más de dos semanas en cuarentena en particular San Antonio que lleva más de tres semanas en cuarentena para que no bajen los brazos sigan haciendo el esfuerzo que han demostrado hasta ahora para cumplir de buena manera con la restricción de no salir si no es indispensable. Todo esto es por el bien de todos y necesitamos disminuir la cantidad de tránsito en la ciudad tanto peatonal como vehicular para evitar contagios y por lo tanto evitar fallecimientos que nadie quiere. no bajemos los brazos ahora habitantes de la región no sacamos nada con ahora entregarnos a la tentación de salir y echar por la borda el gran esfuerzo que han hecho todos ustedes que han respondido de muy buena manera hasta este momento. Ánimo y a continuar cumpliendo estrictamente con la cuarentena dispuesta. Gracias. Continuamos con el balance del Ceremi de Salud Jaime Llamet. Muy buenas tardes por supuesto me uno a las palabras ya otorgadas por el señor intendente y por el señor jefe de la defensa nacional respecto a una afectuosa y fraternal salud a los bomberos de Chile por su labor incansable para salvar vidas. Por supuesto que el sector salud les debe mucho el trabajo integrado que se realiza día a día con el sector salud en el rescate vehicular en las emergencias químicas en otras situaciones que afectan la vida de personas y también de comunidades es sin lugar a dudas invaluable. Es un ejemplo para Chile y por supuesto para todo el mundo. Casos confirmados a nivel nacional. En el país se registra un total acumulado de contagios de COVID-19 de 279.393 casos. Se reportan como casos nuevos el día de hoy 3.394. Del total de casos informados a nivel nacional a nivel nacional 32.476 se mantienen activos. En la región de Valparaíso el total de casos es de 11.752. Informándose como casos nuevos el día de hoy 211. Se mantienen activos de acuerdo al último informe epidemiológico 3.367. De los 211 casos informados como activos 13 son asintomáticos y 135 son sintomáticos. Otros 23 casos se mantienen aún en proceso de notificación. Casos nuevos por provincia y comuna. Provincia de Valparaíso 72 casos correspondientes 36 a la comuna de Valparaíso 26 a la comuna de Viña del Mar 4 a la comuna de Concon 4 a la comuna de Casablanca 1 a la comuna de Quintero y 1 a la comuna de Puchuncabí. Provincia de Marga Marga 38 casos correspondientes 20 a la comuna de Quilpue 10 a la comuna de Limache y 8 a la comuna de Villa Alemana. Provincia de San Felipe 23 casos 10 en la comuna de San Felipe 5 en la comuna de Putadendo 4 en la comuna de Yaiyay 3 en la comuna de Santa María y 1 en la comuna de Catemo. Provincia de Quillota 20 casos 10 en la comuna de Quillota 4 en la comuna de La Calera 3 en la comuna de Hijuelas 2 en la comuna de La Cruz y 1 en la comuna de Nogales. Provincia de San Antonio 11 casos correspondientes 4 a la comuna de El Tavo 3 a la comuna de Cartagena 3 a la comuna de San Antonio 1 a la comuna de Santo Domingo Provincia de Petorca 11 casos correspondientes 6 a la comuna de Cabildo 2 a la comuna de La Ligua 1 a la comuna de Petorca 1 a la comuna de Zapallar 1 a la comuna de Papudo Provincia de Los Andes 11 casos 10 en la comuna de Los Andes 1 en la comuna de Rinjonada Otras provincias y comunas del país Provincia de Santiago 2 casos 1 en la comuna de Los Espejos 1 en la comuna de Santiago Total de casos notificados 188 Casos en proceso de notificación 23 dando un total de 211 Reiteraremos algunos de los datos epidemiológicos de la región como es pertinente por ejemplo con las tasas de mortalidad y letalidad actuales Tasa de mortalidad general 31,3 casos de fallecidos por 100.000 habitantes a nivel nacional Tasa de mortalidad regional 12,7 casos de fallecidos por 100.000 habitantes Tasa de letalidad a nivel nacional 2 fallecidos cada 100 casos de contagios y a nivel regional 1,8 fallecidos cada 100 casos de contagios Personas fallecidas Al día de hoy se informan como fallecidos acumulados en esta pandemia 5.688 personas confirmadas por supuesto de fallecimientos por COVID El día de hoy se reportan 113 casos a nivel nacional En la región de Valparaíso se acumulan 230 casos de fallecidos reportándose como nuevos el día de hoy un caso Camas UCI ocupadas a nivel nacional y regional A nivel nacional 2.106 personas se mantienen en camas UCI En la región de Valparaíso un total de 135 personas El total de camas disponibles totales para hoy es de 221 camas críticas con ventilación de las cuales 65 se encuentran ocupadas por personas no COVID la ya mencionada 135 por pacientes COVID con ventilación mecánica dejando 21 camas libres Funcionarios de salud contagiados El total de funcionarios que se ha contagiado en esta pandemia es de 856 de los cuales 819 es decir 95,68% son del sector público y 37 4,32% son del sector privado Otros 149 funcionarios se mantienen en cuarentena de los cuales el 98,66% son del sector público y el 1,34% del sector privado Exámenes PCR A nivel nacional se han realizado 1,109,792 exámenes de PCR En la región de Valparaíso se han realizado en forma acumulada 66,168 exámenes lo que representa el 5,96% A nivel del país en las últimas 24 horas se han registrado 13,343 exámenes En la región de Valparaíso lamentablemente y por la falla de un equipo crítico en el hospital Carlos Van Buren tenemos un registro de 619 exámenes El corte acumulado al día 28 de junio indica lo siguiente Exámenes positivos 18,53% Exámenes negativos 80,55% Exámenes no concluyentes 0,92% El total del total de exámenes PCR realizados al 28 de junio podemos señalar lo siguiente El 75,1% de las muestras se realizó en hospitales de la región El 7,6% de las muestras se realizó en universidades y el 17,3% de las muestras se realizó en recintos privados De los laboratorios que han reportado en la región El hospital San Camilo de San Felipe se mantiene en el primer lugar de la tabla el día de hoy procesando 300 muestras con un tiempo de respuesta de 28 horas Luego y por la falla anteriormente señalada el hospital Carlos Van Buren pasa al segundo lugar de la región con 143 exámenes y un promedio de respuesta de 40 horas Notificamos a las direcciones del servicio de salud correspondiente y a la dirección del hospital para tomar en el más breve plazo medidas al respecto a fin de mantener el funcionamiento de este importante centro asistencial En tercer lugar el hospital Doctor Eduardo Pereira con 103 exámenes realizados y un tiempo de respuesta de 23 horas Y por último y en cuarto lugar la clínica Dávila 61 exámenes con un tiempo de respuesta de 36 horas El primero de la región en las últimas es de 28 horas y debido a esta baja se mantienen una tasa de PCR por 100.000 habitantes de 39 exámenes por 100.000 habitantes Respecto de las residencias sanitarias se informa como siempre el funcionamiento del Hotel O'Higgins del Hotel Ibis de Valparaíso del Hotel Gala del Centro Turístico Palomar del Hotel Queen Royal del Hotel Open de Quillota del Hotel Enjoy en San Antonio del Resort Riu-Tai en El Quisco el Hotel Howard Johnson en Rinconada el Hotel Tajay en Putadendo y por último el Hotel Puerto Mayor en San Antonio El total de cupos habilitados en todas estas residencias es de 1.091 cupos de los cuales se mantienen actualmente en residencias 582 personas con una tasa de ocupación de camas de 53,3% Desde la Subsecretaría de Salud Pública se nos ha solicitado incrementar la ocupación de camas es decir hacer un proceso de aislamiento más efectivo y también para la región de Valparaíso aumentar la disponibilidad de nuevas residencias lo cual ejecutaremos durante esta semana Asimismo ya se empiezan a notar cambios en el sistema de trazabilidad implementado en la región de Valparaíso a través de un centro regional de trazabilidad que se encuentra operando con 52 personas contratadas para este fin adicionales se van a incorporar en los próximos días 25 personas y en la próxima semana otras 30 de manera tal de generar un centro regional de alta capacidad de análisis sin perjuicio de las estrategias utilizadas en la atención primaria quisiera referirme además a la oportunidad que nos ha dado el gobierno regional de Valparaíso de trabajar conjuntamente nuevas estrategias de reforzamiento de la trazabilidad del testeo oportuno y también del aislamiento oportuno que nos van a permitir esperamos mejorar toda la capacidad de respuesta sanitaria de la región de Valparaíso ha sido el balance de hoy muchas gracias continuamos con preguntas de la prensa Radio Bio Bio Muy buenas tardes quisiera consultarle al Ceremi de Salud Primer Muy buenas tardes Brenda ¿cómo está usted? Muy bien gracias Ceremi desde FENAS indicaron que hay funcionarios que trabajarían en distintos hospitales de la región a honorarios denominados como dijo FENAS honorarios COVID denuncian que no reciben pago desde hace dos meses y que incluso habrían algunos contagiados que no les pagarían su licencia médica ¿tiene antecedentes de esta situación? Gracias por su pregunta de momento no tenemos ese antecedente pero sí es importante señalar que en los servicios de salud de la región se han recibido este tipo de solicitudes y lo mismo ha pasado en esta Secretaría Regional Ministerial ha sido tan intenso el proceso de contratación de cargos en los últimos dos meses que sin lugar a dudas muchas veces ha superado la capacidad de respuesta de los departamentos de recursos humanos de cada una de las instituciones y es por eso que tomaremos contacto frente a esta importante denuncia para que sean resueltas en el más breve plazo las situaciones anteriormente descritas en la Secretaría Regional Ministerial no estuvimos exentos de este problema y tuvimos en algún momento un número importante de personas contratadas para estos fines en esta misma situación tal como lo ha señalado anteriormente el señor Ministro de Salud destacar que esta situación no puede ser aceptable dado que el personal sanitario se encuentra dando lo mejor de sí en situaciones muy complejas y es por eso que aceleraremos todos los procesos no solamente en esta Secretaría Regional sino que solicitaremos a cada director de servicio hacer lo mismo y lo propio en cada una de las instituciones que están bajo su dependencia perfecto gracias me quisiera consultar al intendente Jorge Martínez ahora como está Brenda buenas tardes buenas tardes intendente la Federación de Conductores de Microbuses de la Comuna de Valparaíso anunciaron la paralización de sus funciones a contar de mañana de manera indefinida según ellos por la falta de ayuda por parte del gobierno donde muchos no habrían recibido cajas de alimentos ¿qué medidas se pueden tomar para evitar una paralización ¿hay alguna coordinación con el Cremio de Transportes? ¿es efectivo que no se les ha entregado las cajas de alimentos? la misma situación estaría ocurriendo también con colectiveros de Valparaíso quienes no perciben ingresos porque no tienen pasajeros primero quiero despejar Brenda el tema de las cajas de alimentos las cajas de alimentos no se distribuyen por gremio las cajas de alimentos se distribuyen por vulnerabilidad de las personas y lo he dicho todas las semanas pero lo vuelvo a repetir porque creo que es muy importante los alcaldes enviaron un oficio al intendente indicando cuáles son los sectores villas calles barrios vulnerables de cada comuna y eso fue revisado por el Ministerio de Desarrollo Social Regional la Seremia de Desarrollo Social y en base a eso los alcaldes deben distribuir estas cajas que son para las personas vulnerables dentro de esas personas vulnerables hay de todas las profesiones Brenda puede haber colectiveros puede haber choferes puede haber pescadores no se hace distinción en lo que hay lo importante es que se trata de personas vulnerables sin importar la profesión oficio y puede que ni siquiera lo tengan lo más clave es ayudar a los vulnerables respecto a los gremios y a las áreas laborales y lo decía en materia de cesantía solo miremos el turismo en la región los hoteles los restaurantes los guías de turismo en fin toda la cadena está en cero el nivel de actividad cayó absolutamente hace mucho tiempo y va a durar un buen tiempo más y claro no tiene ningún sentido que ellos paren porque la actividad está detenida en cuanto al transporte público se han hecho esfuerzos importantes por la Seremia de transporte de mantener conversaciones con ellos y ver cómo los apoyamos ellos han visto disminuidos sus ingresos no porque la actividad esté prohibida han visto disminuidos sus ingresos porque anda menos gente en las calles lo cual es muy bueno para la salud y la forma de compensar no puede ser un subsidio sino que como todos los trabajadores como el comercio que ha disminuido sus ingresos y como otros servicios que lo han disminuido y otros están en cero tienen que postular a los instrumentos de fomento productivo que el Estado y el gobierno regional también ha puesto a disposición de los sectores afectados pueden postular al FOGAPE estos créditos blandos si son empresarios pequeños incluso empresarios grandes como cualquier empresario son emprendedores y pueden postular los trabajadores si no tienen los ingresos pueden postular a subsidio apoyo al empleo si están en condiciones muy complejas pueden postular o pueden obtener el bono COVID en definitiva hay un paquete enorme de medidas que están hechas para toda la población y no se distingue si estas personas son pescadores son artesanos son mozos de restaurante son microbuseros son colectiveros en fin es un universo muy grande y por eso las medidas que ha generado el Estado son más allá de profesión por niveles de vulnerabilidad y por niveles de actividad yo espero y confío conozco a los dirigentes gremiales del transporte urbano del Gran Valparaíso de hace mucho tiempo creo que ellos son personas muy sensatas ellos se hacen eco de lo que escuchan de sus bases que efectivamente han visto disminuir esos ingresos como gran parte de Chile y gran parte del mundo o sea este es un problema que la única solución de verdad es que la cuarentena termine pronto la única solución de verdad es que nos quedemos en las casas y todos aquellos apoyos para sobrevivir en este periodo están en base a los instrumentos que doy cuenta diariamente durante todas las semanas si tienen alguna duda pueden llamar a la Seremia de Economía pueden hablar con el Seremia de Transporte de los instrumentos a los cuales pueden postular yo creo que si a alguno no les tocó caja de alimentos es porque no fueron considerados que vivían en una situación de vulnerabilidad y eso me alegro por ello pero no va a haber caja de alimentos gremiales o sectoriales porque va contra el espíritu y la ley además las normas de la Contraloría de dar esto como un apoyo a los más vulnerables en todo caso yo siempre mantengo la esperanza como se lo decía el día de la mañana a Seremia de Transporte conociendo a los dirigentes que son muy buenas personas de que se mantenga las conversaciones porque un paro solamente va a estar perjudicando y hablando muy francamente al personal de salud que tiene que ir a los hospitales al personal de la Fuerza Armada y Orden y Seguridad que tiene que cuidarnos y a los funcionarios públicos que tenemos que seguir trabajando en nuestros lugares mientras otros afortunadamente están en sus casas también algunos que atienden negocios de alimentos y otros que atienden farmacia no es mucho más el universo de los que están saliendo así que yo espero que esto no se realice porque el ingreso les va a bajar a cero es un daño que se estarían causando y aquí lo importante es que conozcan los instrumentos en los cuales pueden obtener beneficios concretos Intendente sí me quedó súper claro el tema de las cajas de alimentos que no tiene profesión u oficio sino que tiene que estar en el sistema de las personas más vulnerables pero en el caso de que si diera esta paralización que ya está anunciada ¿qué medidas podrían tomar ustedes como gobernación como intendencia también frente a esta paralización porque como usted bien menciona se verían muy perjudicados las personas del área de la salud que viajan en transporte público ¿qué se podría hacer en concreto para evitar esta situación? Primero a ver no lo quería señalar pero la información que tengo es que no es una paralización total algunas líneas podrían verse afectadas segundo que hay todo un sistema de taxis colectivos que pueda apoyar en esos casos y tercero como medida extrema tenemos muchos vehículos que podrían colaborar en el transporte si es necesario y no tuviésemos me pongo en el peor escenario que no tuviésemos transporte público habilitado que no es la realidad Melval va a seguir funcionando los colectiveros también y la mayoría de las líneas van a seguir funcionando pero me pongo en el caso hipotético uno siempre puede recurrir a cualquier elemento porque lo que hay que asegurar es el transporte de las personas que cumplen tareas fundamentales y si necesitamos recurrir al transporte escolar lo haremos y no tenga la menor duda de ello Intendente pregunta del Mercurio de Valparaíso es con respecto al balance que usted realizó sobre las lluvias ¿cuántos damnificados hubo? ¿cuáles son las comunas más complejas y cómo se irá en ayuda de ellos considerando que estamos en crisis sanitaria? ¿hay algún plan con salud al respecto? en la comuna de Valparaíso hubo aproximadamente 600 damnificados Yo creo que hay que tener primero mucho cuidado con las cifras por eso me preocupé de darla en detalle lo que tenemos de el frente de mal tiempo en la región son 69 damnificados no tenemos 600 damnificados es verdad que yo recibí en el día de ayer una comunicación de la municipalidad de Valparaíso que la tengo aquí en mano que habla de 600 al menos 600 damnificados pues bien el mismo sistema de emergencia el director de emergencia de la municipalidad no ha reportado en el sistema ningún damnificado así que yo prefiero en esto guiarme por las cifras oficiales que entrega ONEMI porque cada vez que hay un damnificado se activa una ficha de emergencia que es la ficha FIDE para ir inmediatamente en apoyo de él y estoy absolutamente seguro que ningún municipio en Chile ni en la región va a dejar un damnificado sin apoyo así que no hay esa cantidad de damnificados en primer lugar en segundo lugar en la cuenta señalé cuáles son las comunas donde tuvieron más afectación de personas en cuanto a damnificados Puchuncabí los Andes en primer lugar y algunos casos menores afortunadamente en Valparaíso en todas las comunas lo que di cuenta también es como no se afectó el sistema de salud ni primario ni secundario salvo el cierre del SESFAM de Laguna Verde salvo una afectación perimetral del hospital psiquiátrico Pinel en el interior salvo el hospital San Camilo que se inundó la sala de escáner y hubo que trasladar a los pacientes que requerían escáner al hospital de los Andes no tenemos mayores afectaciones de salud así que afortunadamente como lo he dicho al comenzar este punto si bien hemos tenido efectos hay casas afectadas hay viviendas afectadas hay personas afectadas hay 69 damnificados eso puede crecer hoy día a la tarde en la medida que los municipios y sus directores de emergencia nos reporten más pero esa es la cifra de damnificados que tenemos hasta el minuto y se está gestionando todo el apoyo que corresponde cada vez que hay un damnificado desde bobinas eléctricas colchones frazadas planchas de zinc sacos de defensa de areneros de defensa para evitar que el agua ingrese kit de aseo hombres mujeres kit de aseo domiciliario guantes y maquinaria pesada contra requerimiento municipal y por eso dictamos la alerta roja en el día de ayer para que los municipios pudieran directamente pedir esta ayuda de lo contrario no se puede usar de forma directa y en estos sectores sobre todo en los Andes y Puchuncadí se han utilizado como corresponde así que el sistema de salud público y privado está funcionando dentro del sistema público están funcionando los hospitales mayores que son 22 y la salud primaria con todos los SESFAM y centros de atención comunales de la región todos se encuentran funcionando salvo el SESFAM de Laguna Verde que desconozco si hasta ahora ya habrá retomado las funciones pero se toman todas las medidas contempladas en el plan regional de protección civil que lo ejercitamos siempre para este tipo de situaciones lo ejercitamos para otras situaciones también terremotos incendios en fin y ahora se puso en marcha y ha funcionado muy bien gracias a Dios en esto Gracias Intendente esta es una pregunta para el Seremedia Salud del diario El Líder San Antonio y el Proa ¿Qué información se mantiene respecto de un trabajador de hogar parroquial de ancianos Divina Providencia de Yoyeo que está positivo por COVID ¿En qué situación se encuentran los adultos mayores y demás trabajadores ancianos y trabajadores fueron sometidos a PCR? Quisiéramos señalar y aprovechar esta pregunta para responder lo siguiente efectivamente hay un trabajador en ese establecimiento que se encuentra positivo y eso ha activado una respuesta rápida de la región en ese contexto la situación de adultos mayores que se encuentran en establecimiento de larga estadía de adultos mayores valga la redundancia es de especial preocupación para esta Secretaría Regional Ministerial en ese contexto es importante señalar que es en este grupo donde se concentra la más alta tasa de morbilidad y también la más alta tasa de letalidad de COVID-19 y hemos tenido en la región situaciones que realmente han sido muy preocupantes y algunas muy muy tristes para la región en ese sentido la situación de los ILEAM tiene una particularidad primero la región de Valparaíso realiza una vigilancia activa en cada uno de los 221 establecimientos de larga estadía de adultos mayores los cuales tienen en su interior a más de 3500 personas se ha trabajado en conjunto con el SENAMA a través de su sistema de residencias espejo para poder trasladar a las personas cuando hay un brote en su establecimiento y en ese sentido este trabajo coordinado ha sido especialmente dirigido por el señor Intendente Regional de Valparaíso por supuesto que necesitamos mejorar nuestra capacidad de respuesta y a través de la creación de equipos de respuesta rápido hemos creído pertinente poder llegar a estos establecimientos con mayor eficacia y con mayor precisión el contagio en pacientes que están en ILEAM indudablemente puede generar situaciones muy complejas a los trabajadores también a los residentes generando también alto riesgo como digo de morbilidad y alto riesgo de letalidad por eso que es necesario seguir coordinando en forma más precisa la respuesta muchas gracias damos por finalizado el balance de esta jornada que tengan todos muy buena tarde gracias